Música Seguimos acá, estamos acá. ¿Cómo pasaron el fin de anterior que fue largo? ¿Cómo estuvieron en la casa? ¿Qué disfrutaron? Yo, hay veces que no salgo a trabajar, a cantar y un bajón. ¡Ay, qué aburrimiento! ¿Qué aburrida que soy? No. ¿Hay algo para hacer? Sí, ¿verdad? Salen a bailar. ¿No hay un lugar a donde la pases bien y no se baile? Sí, ¿no? Alguien que me recomiende, por favor, quiero ir con unas amigas que también son parecidas a mí, que no nos gusta salir a bailar mucho. Yo veo que disfrutan las chicas, no ven la hora de salir viernes, sábado para salir a bailar. ¡Qué bueno! Me encanta. Hablando de bailar, ¿les parece que los invito a bailar, a cantar? Ellos hacen música, cuarteto en vivo, a su estilo. Vamos a charlar con los chicos. Como siempre recibimos a todos nuestros artistas bien santiagueños, los presentamos a esta banda, a esta banda del cuarteto. Ellos se llaman JL, los buenos del cuarteto. Vamos. Señoras y amigos televidentes, amigos de todas partes, somos JL, y los buenos del cuarteto, aquí en Morena TV. A toda la familia y todos los amigos, en tu cuarteto, en bueno. Los que apuntan y nos miran como idiotas, los que acusan su veneno y no soportan, que te escapes para verme entre las sombras, por un beso. Y que importa, vos sos mía, yo soy tuyo y a otra cosa, solo duele cuando el corazón explota, si lica no me confunde la obsesión. Te quiero. Tu voz, mi hermosa tentación, fui yo ese quien que se volvió. Te quiero. Ay, loco, hambriento de amor, un testarrado que se atrevió, gritar al viento agotando la voz. Te quiero, te quiero. Ay, lodo, astuto y ladrón, que sigiloso a su fiel rescató, enamorados por siempre los dos, te quiero. Te quiero. Me da bronca esconder lo que más quiero a toda costa. Tu cariño a cuenta gotas, me provocas, impaciente y desesperas, mi obsesión. Tu voz, mi ángel de ocasión, yo ese quien que se volvió. Ay, loco, 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 hambriento de amor, un testarrado que se atrevió, gritar al viento agotando la voz. Te quiero, te quiero. Ay, lodo, astuto y ladrón, que sigiloso a su fiel rescató, enamorados por siempre los dos. Te quiero. Ahí estamos, ahí estamos. A todos los amigos televidentes del otro lado, somos JL y los buenos del cuarteto. Hoy he estado imaginando cómo sería, qué pasaría si estuvieras a mi lado. Cuánto que querría si que duraría, porque tengo tanto, tanto pa' darte y pa' entregarte. Hay que hacer para verte, mantener tu carita, tus ojos de niña y solo quererte, para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente. Con mis ojos de nuevo sienten el deseo de volver a verte. Pienso y busco la manera de que criticites, de que me veas, pero tus pasitos niña no me dejan huellas, parece que vuelas con las alas de un ángel prohibido y malherido. Con mis ojos de nuevo sienten el deseo de volver a verte. Muy bien, estamos acá en nuestro programa. Continuamos. Lo anticipaba, como todo, cuando hago la presentación de cada banda y nos visitan ellos con toda su música, lo dije con todo el power, con su cuarteto Made in Santiago. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Morena. Un placer estar en tu programa. Bien, cantando en vivo, tocando en vivo, su música, su cuarteto, ¿no? Sí, nuestro estilo, cuarteto sienteño, como dices vos, haciendo un poco de temas de Ulises a nuestro estilo y poniendo temas de otros grupos también. Bien, decime, han tocado en vivo, acá acaban de tocar en vivo. ¿Hace cuánto que está conformada la banda? Aproximadamente hace ocho meses. Ah, hace poquito, nuevitos. Sí, hace poquito. Y bueno, ya hicimos un Renzi en octubre y bueno, hay un proyecto de repetirlo en febrero, si Dios quiere. El ex Cinestrense de la Ciudad de la Banda, que ahora se copó, digamos, de artistas y de realizar eventos y homenajes a todos los artistas nuestros de Santiago. Así es, así es. La verdad que nos dan una linda oportunidad de poder mostrar nuestra música. Bien. ¿Y están preparando algún disco? ¿Qué están presentando en los escenarios? Estamos tratando de grabar, sacar un disco, bueno, para que toda la gente lo disfrute como siempre lo hacen cuando están en los shows, en todas partes. Por ahora están difundiendo su música en los escenarios. ¿Y qué están trabajando entre todos para un disco nuevo o van largando temas así inéditos de poco? Vamos largando en las redes sociales de a poco los temas, este, por ahí nuestros o de otras bandas que tenemos. Bien versionados, pero generalmente ahora utiliza al artista que lanza de uno o dos temas, pasa a nivel mundial, ¿no? Yo creo que es por la comercialización, porque bajó muchísimo la venta de discos, entonces como que van lanzando de poco. Me parece que puede llegar a ser así, ¿no? Dígame, ¿tienen redes sociales? ¿Cómo están en las redes sociales su número de contrataciones? JL Cuartetos en el Facebook y el número de contrataciones es 385-574-3228. Bien, saludamos a ¿quién? ¿Quién los trajo al programa? A ver, ¿quién les hace los contactos, las relaciones públicas? Bueno, antes que nada, saludos para el amigo Vasco, Vasco Sequeira, bueno, que anda en todas partes, bueno, está a full con su moto, va para aquí, para allá, redes sociales. Es que, bueno, él que no se la aguante, bueno, y después nosotros nomás estamos ahí en las redes sociales, como vos lo decías, así que, bueno, así. Mostrando, mostrando su música. Mostrando. Bien, muy bien, chicos. Yo quiero seguir bailando, disfrutando de ellos, de esta música del Cuarteto. Muchas gracias por la visita, muchas gracias a todos los éxitos para los muchachos. Cerramos el bloque con ellos, con música en vivo, vamos. Este es Cuarteto del Bueno, para todos ustedes y todas partes. Esto es Morena TV, JL y los buenos del Cuarteto Madre. Citar. Ya, arriba del otro lado, vamos. Citar. Acuérdete, ahora acuérdete, ahora vamos. Para vos, Marito Ávila. Besito En nuestra casa, donde el silencio riega la ausencia Donde el paisaje tiene tres santos y algunas velas En nuestra casa, que pone incienso, la del glosario ni el Padre Nuestro En nuestra casa, él te visita, yo sé que ha vuelto Contra esto cuando, no escucho hablar lejos de la puerta Y en este mundo, no hay peor mentira que la coherencia Y en tu locura, desea por cierto, que ha trascendido hasta la tragedia Que yo te creo, que si él volviera Decile mami, lo que decirle tanto quisieras Decile mami, cuando lo veas Que no lo olvidan, que ese sueño valió la pena Decile mami, que del negrito y que del caño Él sigue siendo el héroe a ver, del corazón grande y los ojos buenos Decile mami, que del negrito y que del negrito y que del negrito Decile mami, cuando lo veas Para toda la familia, para todos los amigos También me cuentes, que los piratas te atarran tanto Y le hiciste en parar ese tanto, que no hay promesas Decile mami, que del negrito y que del negrito y que del caño Decile mami, que del negrito y que del caño Decile mami, que del negrito y 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 Que cuando enfrento a la multitud Es mi amuleto Es mi amuleto